En 60 segundos para la Estrella de Panamá nos acompaña el político Luis Eduardo Camacho. Señor Camacho, auditoría revelada por la Contraloría. Pase de factura o justicia. Contralor no tiene credibilidad. Alcaldes y representantes, cómplices o víctimas. No podemos meter a todos en la misma churuca. Ministerio Público, investigará o será de la vista gorda. Herramienta de persecución política. No a la reelección de diputados, a favor o en contra. A favor de toda reelección de los funcionarios que sean eficientes. En un juego de ajedrez, las fichas blancas eliminan dos peones y desmantelan la comisión de credenciales. Acto seguido, las fichas negras revelan auditorías. A su juicio, ¿cuál sería la siguiente movida? Ya la dio el gobierno al ordenarle a la Corte suspender el acto. Ese acto se resolverá ya por sustracción de materia en julio. Para rescatar Colón, un proyecto. Inflamentar el empleo, ese es el principal problema de la gente. Hay que resolver primero ese problema. Comisión 2019, ¿se salva o se hunde el país? Depende del pueblo. Si el pueblo elige correctamente gente preocupada por ellos, el país puede echar a la adelante. Con ustedes, Luis Eduardo Camacho y 60 segundos para la estrella de Panamá.